Una mujer de Pamplona de 57 años de edad fue rescatada el domingo en el Moncayo tras sufrir un accidente en la montaña. A la una del mediodía se recibió un aviso en emergencias de Guardia Civil en el que se comunicaba que la víctima se había caído mientras practicaba senderismo y que no podía continuar porque se había lesionado una pierna. De inmediato se activó a Lerén de Tarazona, el equipo de rescate e intervención en montaña, y a los bomberos del Parque Turiasonense. Dos especialistas y dos bomberos se trasladaron rápidamente al lugar, llegando al Circo de San Miguel sobre las 2 de la tarde. La mujer herida estaba acompañada de otras cuatro personas más y presentaba una posible rotura de tobillo y peroné, además de encontrarse a punto de entrar en estado de shock. Los agentes inmovilizaron la pierna de la víctima con una férula y tras la llegada del helicóptero de la Guardia Civil, desplazado desde Logroño, poco después de las 3 y media de la tarde pudo ser trasladada hasta el Hospital Reina Sofía de Tudela. Además, cuando los especialistas de montaña se encontraban de regreso a su base tras finalizar el rescate en el Moncayo, sobre las 4 de la tarde un señor se acercó a ellos para solicitar su ayuda. Quería localizar a su compañero, al que había perdido durante una ruta senderista por la zona de Collado Bellido y no tenía teléfono móvil para contactar con él. Se inició la búsqueda y enseguida observaron la llegada de esta persona al santuario por una senda. Se encontraba desorientado e indispuesto, así que la Guardia Civil lo trasladó al Centro de Salud de Tarazona.